Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla, 787-788-0990. El Garabachín, mira, aunque se te acabe el tiempo con M&M, estás cubierto. M&M te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash, pase lo que pase, si no estás con M&M, mira, ya ganaste, así que hay respuestas y correctas respuestas, pero si estás con M&M, todo está bien. Y está mi pana Edgar, Edgar, bienvenido. Si estás con M&M, todo está bien. Edgar, bienvenido. ¿De qué pueblo tú eres, papá? Soy de Sabana Grande City, pero vine con el grupo de San Germán. ¡San Germán! Edgar, ahí hay 500 dólares en efectivo. Yo quiero que tú te ganes la mayor cantidad de dinero. Yo te voy a hacer unos ciertos o falsos. Por cada cierto o falso que tú contestes correctamente, son 10 segundos allá adentro. ¿Estamos listos, Edgar? Sí, estamos bien. Vamos a comenzar. Edgar, durante la adultez, nuestro cuerpo tiene 300 huesos, mientras que en la niñez tiene solamente 206 huesos. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Tiene 10 segundos, Jadie. Son buenos, 10 segundos. Juega en su casa, juega en su casa. Dice por aquí, Edgar, escuche bien. Los puertorriqueños votan para elegir el presidente de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien, tiene 20. Próximo cierto o falso, Edgar. Las moscas machos viven un promedio de 5 años. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es falso. Pero tiene 20. Vamos bien, vamos bien. Próxima pregunta. Próximo cierto o falso. Puerto Rico era llamado San Juan antes de la llegada de Colón. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. ¿Cuánto tiene, Jadie? 30 segundos ya. Gracias a MMM. Vamos bien. Próximo cierto o falso. El color naranja fue nombrado así por la fruta. El color naranja fue nombrado así por la fruta. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. Próximo cierto o falso. Norma Burgos fue la primera mujer en gobernar a Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. ¿Cuánto tiene, Jadie? 50 segundos. Edgar, vamos para allá adentro. Ese es el nieto. Venga para acá el nieto. Venga para acá. Usted quiere mucho ese nieto, ¿verdad? Venga para acá. También tengo la nieta mía que salió reina infantil del marazón de la mujer puertorriqueña en Tajemal. Que muchos se quieren, ¿verdad? Que muchos se quieren. Eso es lo más que yo amo, esos dos nietos. Mira, Edgar, vamos para allá adentro. Yo quiero que tú... Ay, mira, mira, qué linda la reina infantil. Fuerte el aplauso. Hola, un besito. Un besito. Mira para allá, para que te vean allá en tu casa allá. Qué linda, ¿cómo tú te llamas? Sara Margarita Pagallero. Edgar, qué preciosa. Dios la bendiga. Edgar, vamos a jugar. Quédense ahí, chicos. Que abuelo viene por ahí a jugar porque allá adentro hay 500 dólares. Edgar, móntate ahí, Edgar. Te voy a dar las instrucciones. Edgar, yo quiero que tú cojas la mayor cantidad de dinero. Usted coge todo y lo puedes echar aquí, papá. Está bien, puede coger todo. ¿Y tiene cuántos segundos? 50 segundos. Edgar, ¿estás listo? Sí. Vamos a ver, señores, señores. Va a tener 50 segundos. Edgar. Está listo. Edgar. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahí está, 50 segundos. 50 segundos. Edgar, coge mucho, chavo. Edgar, échalo adentro, Edgar. Edgar, dale, Edgar. Edgar, así. Y, Edgar, así. Sin miedo, sin miedo. Le quedan 20 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Edgar, se me olvidó decirte algo. Vamos a una pausa de estos puertos ricos ganan. A la verdad que todos son una hermosura. Si fuera por mí, todos ganarían. Así que voten ustedes por el más likeado en telemundopr.com. Muchos premios. Muchos premios. Muchos ganan, ganan. Muchos premios. Se va a ver. ¡Gracias por ver el video!